Sé que tú me vas a abandonar Y que no te importan mis sentimientos Con el alma en mil pedazos Te despides de mis brazos sin razón Te juro que no entiendo Dejaré la puerta abierta Porque sé que un día regresas Dejaré el escudo mi pecho Que va a estallar por tu desprecio Dejaré mi sueño vestido Para que no alcance tu olvido Dejaré este nido de espinas Que el desamor trajo a mi vida Sin tener un poco de vergüenza De rodillas dejas mis ilusiones Estos años compartidos son Recuerdos tan vacíos Sin tu amor Yo no lo merezco Dejaré la puerta abierta Porque sé que un día regresas Dejaré el escudo mi pecho Que va a estallar por tu desprecio Dejaré mi sueño vestido Para que no lo alcance tu olvido Dejaré este nido de espinas Que el desamor trajo a mi vida ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! Dejaré la puerta abierta Porque sé que un día regresas Dejaré el escudo mi pecho Que va a estallar por tu desprecio Dejaré mi sueño vestido Para que no lo alcance tu olvido Dejaré este nido de espinas Que el desamor trajo a mi vida Lola, la, 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 la Lola, la, 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 la Tira, lo, mamá, tira, lo, mamá ¡Vamos! Dejaré la puerta abierta Porque sé que un día regresas Dejaré el escudo mi pecho Que va a estallar por tu desprecio Dejaré mi sueño vestido Para que no lo alcance tu olvido Dejaré este nido de espinas Que el desamor trajo a mi vida Dejaré, dejaré Dejaré la puerta abierta Dejaré, dejaré Dejaré la puerta abierta Dejaré, dejaré Dejaré, dejaré Dejaré, dejaré 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 la puerta abierta Dejaré ¡Oh, qué rico está eso!